Bueno, nosotros desde que asumimos esta gerencia de control de ingresos hemos estado validando y purificando la data que tiene la base tributaria. En ese sentido, a partir de este año nosotros nos propusimos como meta la implementación de un maestro de contribuyentes y un maestro de negocios y una facturación integrada porque hasta esta fecha la facturación estaba, había que estar entrando a diferentes facetas de los módulos para poder facturar. Ahora estamos integrando todas estas tecnologías y es por eso que hemos tenido atraso al inicio de este año. Ahora hay algunos inconvenientes, ciudadanos que han venido a pagar en años anteriores, año completo, pagaron en enero y ahora sale un recargo. ¿Por qué se da este caso? Hasta el año 2017 las tasas del sector residencial y parte del sector comercial estuvieron siendo facturadas por Aguas de Choloma. Sin embargo, en el mes de mayo del año pasado nosotros tuvimos que hacer la verificación de a quienes no se le había facturado por parte de Aguas de Choloma en el año 2018 y de mayo en adelante entonces nosotros hicimos la incorporación de esas tasas y algunos contribuyentes que pagaron antes de ese mes, sin duda alguna las tasas no le fueron reflejadas y ahora están siendo aplicadas porque nosotros no podemos dejar de facturar esas tasas porque si no lo hacemos tenemos entonces reparos por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿A partir de este año ya pueden pagar? Ayer todavía había algunos inconvenientes, ya está restablecido todo este sistema, ¿cómo se han hecho quizás, o se han adquirido nuevos programas para llevar un mejor registro? Déjeme decirle que todo lo que es la incorporación de nuevas tecnologías se ha hecho con el conocimiento que nosotros tenemos, más el conocimiento de la gente del sistema se han hecho las incorporaciones y a partir del día de ayer, desde las 3 de la tarde en adelante el sistema quedó listo y ahora estamos facturando, generando los cargos y facturando las tasas e impuestos correspondientes. Hay incobrumidad, cuando las personas pagan aguas de Choloma, les mandan a pagar a la municipalidad ¿cómo van a restablecer este caso para evitar ese problema? Me imagino que lo tienen que abocar a otro tipo de impuestos para que sea un solo comprobado. Aguas de Choloma factura tres servicios, el agua potable, el servicio de tren de aseo y el servicio de alcantarillado. Las demás tasas que ya están contempladas en la ley de municipalidades y en el plan de árbitros deben de ser facturadas por la municipalidad y por ende es lo que nosotros estamos facturados. Obviamente que el contribuyente tiene algún problema porque no logra no logra eso de comprender él cuando tiene que ir a un lado y otro sin embargo, nosotros hacemos la gestión municipal y Aguas de Choloma como un operador del servicio lo hace como tal. No se describe por qué concepto se paga una tasa municipal, también hay reclamos sobre esto ¿en qué concepto se paga esta cantidad de dinero? Las tasas municipales, lo dice la ley de municipalidades, que nosotros por aquellos servicios que prestamos nosotros podemos cobrar. Las tasas municipales describen tres elementos bomberos, la asistencia social que es todo aquello que el alcalde colabora con la gente que viene a pedirle para medicamentos, la gente que él contribuye para que los atiendan algunos médicos de la localidad el mantenimiento de las calles, el uso, el mantenimiento de parques y el mantenimiento de los cementerios esas son las tasas que nosotros estamos facturando. ¡Gracias!